Da click en el kanji para suscribirte al canal y poder participar por varios premios, suscríbete a mi canal en youtube y sígueme en facebook para poder participar y tener más probabilidades de ganar para poder participar y ganar el tomo número uno de akira junto con un paquete especial de tomos de evangelion debes comentar en el vídeo cuál es tu manga o anime favorito y de qué país o ciudad nos estás viendo al llegar a los 500 suscriptores en youtube y 100 seguidores en facebook seleccionaré a los ganadores minasan konnichiwa iniciamos este nuevo año con más información sobre animes y mangas primero me gustaría desearles un feliz año nuevo dicho lo anterior a finales del mes de diciembre tuvimos la publicación del trailer del arco final de bleach llamado la guerra sangrienta de los mil años a continuación podrás ver este nuevo trailer junto con una breve reseña de lo que nos espera suscríbete al canal da like al vídeo compártelo para que esta comunidad siga creciendo recuerden que cada suscripción es energía para la genkidama de goku chicos y chicas en este momento ya está en pantalla el nuevo trailer de bleach de este arco final titulado la guerra sangrienta a continuación voy a explicar más detalles sobre lo que se va a tratar esta historia que concluye la épica odisea de ichigo aquí vemos a ichigo con su gran espada vemos también a chat a origine a su amigo urio con quienes va a tener una gran aventura y de paso les digo que urio va a jugar un papel muy importante en este anime y arco final del hecho vemos también a ruckia junto con otros chigamis que son los mejores en sus divisiones la calidad de dibujo se ve mejor que las últimas animaciones que presentó esta icónica saga o manga cuando se volvió anime vemos también al capitán yamamoto que por si no lo saben va a ser spoiler alert su última aparición en este arco final yo les recomiendo que si les está agradando lo que están viendo vayan inmediatamente a su tienda panini más cercana si vives en mexico ya que bleach ya está publicado en su totalidad justo hace algunos meses me parece hace tres meses se terminó la publicación de este manga gracias a este trailer también ya sabemos la fecha de llegada de este anime que va a ser el 22 de octubre les comento que como el anime de bleach se encuentra actualmente en crunchyroll me imagino que también van a ser simulcast con este nuevo anime de bleach también en esta plataforma de todos modos si llega a salir en otra plataforma o no llega a salir en crunchyroll lo voy a estar anunciando en próximos vídeos para que si tú tienes este servicio puedes también verlo por ahí o en otro que ya mencione después ahora sí les platico lo importante en este arco final de bleach que es la guerra de los mil años vamos a ver luchar los chirigamis contra los quincy así es yo sé que anteriormente tanto en el anime como en el manga se planteaba que ya no existían quincy que el último era urio y la verdad es que no es así esta organización que tiene poderes entre comillas va a estar luchando contra los chirigamis así que esta guerra se va a poner muy intensa porque vamos a ver el verdadero bankai de ichigo vamos a ver perder los bankais de varios capitanes de varias divisiones de los chirigamis la muerte de yamamoto que ya había comentado anteriormente spoiler alert y también vamos a ver luchas épicas contra los quincy que tienen un nivel muy bueno de pelea también vamos a conocer el bankai de nuestro chirigami favorito y capitán más violento me refiero a kenpachi vamos a ver su verdadera forma y también vamos a conocer quién era el kenpachi anterior antes de estar aquí para que también vayanse preparando porque de verdad está muy bueno este arco y como ya comenté hace algunos minutos si tú quieres leerlo y conocerlo más a fondo en panini ya se encuentra disponible este arco final para que lo puedas tú adquirir en tu tienda favorita con esto vamos a llegar al final del vídeo les recomiendo de verdad que si ustedes tienen la curiosidad de saber qué va a pasar en esta guerra de los mil años o consigan el manga o busquenlo en internet donde quieran leerlo para que se den una idea de las fantásticas peleas que a mi gusto vamos a ver en el anime como dato personal a mí nunca me ha gustado las peleas que pone cubo el autor de bleach en el manga ya que a veces no refleja muy bien la pelea en una imagen ves que están dando un puñetazo y en la siguiente pues ya no tiene una mano o ya no tiene cabeza me gusta más ver su forma de anime ya que las pelas están mejor animadas y también como mejor explicadas espero que se mantenga esa misma línea con estas luchas porque de verdad en esta guerra de los mil años hay varias sorpresas muy interesantes si no has leído el manga o si no conoces la historia ya mencioné algunas y tal vez en otro vídeo vamos a mencionar más a detalle con esto nos vamos a despedir suscríbete al canal da like al vídeo compártelo para que esta comunidad siga creciendo recuerden que cada suscripción es energía para la genkidama de goku domo arigatou gozaimasu estamos en contacto ahora puedes apoyar a cualquiera de nuestros canales haciendo donaciones desde 2 dólares en ko-fi abajo en la descripción del vídeo encontrarás el link es rápido fácil y seguro